Te dejaste solito y desolado Ahora quieres volver como si nada ha pasado Ya no lo intentes, ahora estoy cantando Todas mis alegrías y con la frente en alto Aprende yo, cantando el mundo Ya no hay tanto Aprende yo Te dejaste solito y desolado Ahora te voy para la playa, que la tormenta ya pasó Que la arena sea la disco y que el pecho sea el sol Bailando al ritmo de las olas, que la ropa sea el sabor Con la sirena que a mí me quiera y en el mar arcen el amor Aprende yo Te dejaste solito y desolado Y 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 te dejaste solito y desolado ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!